Y ahora los queremos invitar a un rinconcito del Caribe Sur y que es hermosísimo. ¿Saben de cuál lugar les estamos hablando? ¿Tienen alguna idea? Bueno, de Playa Negra, hasta allá nos vamos. Y además, Lucy, muy difícil de responder porque todos los rinconcitos de la zona sur del Caribe son preciosos, pero bueno, sí, Playa Negra es a donde vamos a ir de inmediato. Porque además, ahí, aparte de poder admirar la naturaleza, nosotros hemos tenido el gusto y la oportunidad de conocer un arte que pocas personas realizan en este momento. Y para eso les queremos presentar a Rubén, el tejedor. Playa Negra es uno de los hermosos lugares que tiene Puerto Viejo de Limón. Dicen que el color oscuro de su arena se debe a la elevada concentración de hierro que posee. Pero hoy Playa Negra es el escenario de una milenaria tradición para Rubén. Quien la visita constantemente, internándose en su bosque para recolectar una palma muy especial. Su trabajo será transformarla en refugio, en un manto que protege de la lluvia y el sol. En Playa Negra, de Puerto Viejo, encontramos a un tejedor muy particular. No teje lana, tampoco usa ningún tipo de hilo. Más bien Rubén teje con hojas de palma. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Incluso lo encontré trabajando, ¿verdad? Sí, ahí haciendo lo que te he hecho. Ahora cuéntanos un poquito. Quiero aprovechar para preguntarle qué tipo de palma es la que se utiliza en la confección de estos tejidos. Bueno, esta es la suifo. Hay otro tipo, como la otra que corté en la mañana. ¿Esta cuál es? Esta se llama yolillo. ¿Yolillo? Yolillo, sí. La puede poner verde, la puede poner seca, como quieras. Y esta depende del grado que usted lee de caída, de gravedad. Ah, en la palma. Sí, dura hasta 15 años. ¿Pero usted nos va a llevar a su taller para explicarnos más del tejido de este tipo de hojas de palma? Sí. Por todo el Caribe encontramos el resultado del trabajo de Rubén. Con sus tejidos, construye techos que no tienen nada que envidiar a las modernas construcciones. El tejido es tan perfecto que no hay gota de lluvia que se filtre entre las hojas. Ahora cuéntenme, Rubén, ¿dónde aprendió usted a tejer? Mi padrastro me enseñó a tejer. Él tiene muchos años de vivir aquí y, bueno, ya está muerto. Pero él me enseñó a tejer. ¿Esto viene de las comunidades de Ulimina? Sí. Rubén realiza su trabajo en un pequeño taller que tiene en su casa. Todo lo que utiliza para formar las láminas es parte de la misma planta. Ay, Rubén, vea, yo les voy a decir a ustedes qué es otra cosa digna de resaltar de este trabajo de Rubén. Además de que, pues, es rescatar una tradición milenaria. Rubén, es increíble la cantidad de espinas que tiene esta palma. Yo quiero que ustedes las dejan porque me imagino, Rubén, que así es como usted se espina, tanto cortándolas como protegiéndolas. Sí, igual. Hay veces que tengo que quitarme las porque me molestan. Los trastornos se me quedan ahí. ¿Y usted se las deja? Sí, porque no me molestan en sí. Cuando llego allá a la casa, ya me la saco todas. Es un trabajo difícil cuyas espinas ahuyentan a nuevos aprendices. Por eso Rubén mantiene la tradición y aprecia que este conocimiento le haya sido transmitido. Pues, si termina de hacerla, está verde, se la puede poner. Y si está seca también es igual. ¿Funciona igual? Sí, funciona igual. ¿Y no se mete el agua? No, es la manera nada más de cómo ponerla. Hay que ponerla de abajo para arriba. Una va cubriendo la otra. Esto tiene que quedar siempre encima de la otra, ¿verdad? Porque si ella queda más abajo, entonces la voy a seguir. ¿Cuántas hace usted en un día? ¿Cómo se llama esto cuando ya hay una pieza completa? En una lámina. Entonces, ¿cuántas láminas fabrica usted si se sienta a hacer varias en un día? Dos, doce, a las y media. Serían como veinticuatro, o treinta, más o menos. Un tejedor de tradiciones. Ese es Rubén. Quien no se fija en las espinas de su trabajo. Más bien se ilusiona con el resultado.